Dino Lingo Dino Lingo Dino Lingo El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en coche Leré y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré el nombre de María que cinco letras tiene la M, la A, la R, la I, la A María El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en coche Leré y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré el nombre de María que cinco letras tiene la M, la A, la R, la I, la A María Dino Lingo Dino Lingo Dino Lingo Dino Lingo Dino Lingo Dino Lingo Dino Lingo